Estas imágenes son de la ya conocida y popular Ruta del Atún de Tarifa. Fue todo un éxito de la pasada primavera y que quiere ahora emularse en una no menos peculiar convocatoria. Ahora se llamará la Ruta del Ibérico y se espera para el Puente de Diciembre. La primera de las citas con los empresarios que quieran participar es para mañana martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Se dará toda la información de lo que se pretende. Se busca la participación a través del empresariado local. Ellos son el motor de una iniciativa como esta en la que también habrá un tapaporte y propuestas de tapas realizadas con Ibérico. Todas las variedades del cochino de la zona, sus embutidos y su versatilidad son un poderoso atractivo para el visitante. Quieren que Tarifa vuelva a llenarse de público, que admire su potencial gastronómico que no es poco. Llega el turno de la Tarifa Campera. Habrá premios para el establecimiento ganador y también para los degustadores. Es decir, para aquellos que habiendo completado el tapaporte, entren en el sorteo como participantes de la Ruta del Ibérico. Es el memorial Juan Luis Muñoz, como se le ha querido llamar, para decir, como él, que del cerdo hasta los andares.